Vamos a hablar de eso, a ver, hablemos de Imperio de Mentiras, ¿te parece? Hablemos de Imperio de Mentiras, ¿te gustó el capítulo del viernes? Me aburrió bastante el capítulo del viernes. Vámonos, adiós. No pasó nada, a ver, díganme qué pasó. A ver, ¿qué pasó en el capítulo? Yo me acuerdo que sí lo vi. O sea, tengo en mi memoria que sí vi el capítulo. No pasó nada. Pero no recuerdo nada. Mira, yo sí me acuerdo. Ah, ya soy como en las novelas. Ok, lo más... lo que más me acuerdo es que Alejandro Camacho ya se quitó la careta con Leticia Calderón, ¿no? Anda tras sus huesitos. Ah, ya le dijo, ¿verdad? Que qué bueno que nos dejan solos y que a qué hora sales por el pan y ya. Y como que a Leticia como que... A Leticia como que le da asquito, ¿no? Sí, como que no le gusta mucho. No, como que dice, ¿y este qué trae? Pues que... Este calenturiento. Y que no le da nada a la otra señora. Ajá, exacto. ¿Por qué anda aquí hambriado? ¿Qué le pasa? Y luego la Fernanda descubrió que la esposa de Eugenio, de Alejandro Camacho, tiene un amante y que es el personaje que odia a ella, ¿no? Porque ella... O sea, para su provecho, obviamente. Ajá, dicen que en el avance me contó alguien, no me acuerdo, pero alguien me contó en las redes sociales que en el avance se vio cómo le va a decir, le va a decir a Camacho. Así le dice. Sí le va a decir, le va a decir la maldita. Es que esa Fernanda... Está jugando con los dos. No tiene alma, esa Fernanda es la mujer sin alma en la novela. Es verdaderamente del terror y pues se enteró y esa información la va a escupir, ¿eh? Porque ya ves que le dice, yo te puedo salvar, yo que no sé qué. Mentirosa, charlatana, así en el capítulo de hoy lo va a decir. Pues, ¿cómo se llama la novela? Imperio de mentiras. Dice Antonio Vázquez, otra vez cerró un beso, Imperio de mentiras, y harto. Es cierto, despertó Andrés Palacios. Sí, yo ya les había dicho eso, ¿eh? Yo ya había dicho aquí que a mí cada, o sea, de cinco capítulos, cuatro los cierran con un beso y con la canción de Carlos Rivera. Ya me tiene harto eso. Que no hay nada más que cerrar con un beso. ¿Y la canción está padre? La canción es muy buena, no es nueva, es muy, es buena la rola, pero a mí que me tiene harto eso. O sea, ya, ya los vimos besuquearse, ya. Ah, pero lo que no habíamos visto es que él la besara siempre era ella, ¿no? O ella era la que iniciaba la rumaco y en esta ocasión pues fue él. Estás diciendo que Lisa es la buscona. Claro, igual que su hermana. Ah. Pues no te acuerdas cuando estaba secuestrada, que ahí andaba. Ah, también. Ya apareció Javier Jatín, dice Sole Soledad, por lo menos en el avance, ¿no? Hoy sí va a aparecer y es amante de Fernanda. Yo tengo un problema. Muy serio con la novela. Muy serio. Y no, y ahí sí voy a hablar en serio, ¿eh? Porque yo no entiendo, o sea, a mí como espectador no me queda claro el proceso de obligar a Angelique a hacer cosas. No me queda claro. No me queda claro. ¿Qué cosas? No entiendo. El tráfico y el todo eso. No me queda claro. ¿Por qué tiene que ser ella? Punto número uno. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que están buscando? ¿Y cómo la vas a obligar si ya tiene a la secuestrada, ya la tiene en su casa? ¿Cómo la vas a obligar? Sí, es que hay cosas como que se podrían evitar y hacerlas más, no sé, buscar a cualquiera, ¿no? Le cambias el celular. Buscarle un motivo más fuerte. Le pones seguridad constante de la policía. Anda con un policía. Le pueden poner unas patrullas afuera de su casa día y noche, como para evitar que se le vuelvan a acercar los cultificados. Exacto. No están amarrando esa parte. Entonces, como espectador, no entiendes por qué es este proceso de obligar las cosas y hasta qué punto, o sea, porque tampoco entiendo a veces la psicología del cobra. O sea, ¿por qué se supone que quieres a esa mujer y por qué le tienes que hablar mal de su hermana? ¿Cuál es el asunto de desacreditar a Elisa? Ahí tienen algunos, algunos, algunos recovecos ahí que les están escapando en la historia y creo que eso puede ser un problema. En la original, en la turca, le hablaba mal de su hermana para alejarla de la familia, ¿no? Para que se uniera a él y se quedara, o sea, era lo que yo entendía. Que se volviera malandrina. No, no, que no tenga nadie en el mundo más que a él. Ok. Alejarla, ponerla en contra de la familia, lo que hacen muchos, ¿no? Muy enfermo. Sí, hay muchos que cuando se casan no ponen a la mujer, que ya no la dejan ir a la casa, que le hablan mal de la mamá, etcétera, y entonces se la van haciendo de su lado, digamos, y entonces la alejan de todo mundo. Pero tú estás de acuerdo que esta parte de obligarla a ella a traficar cosas o a llevarlas, ¿cuál es la necesidad? Si finalmente puedes usar, hay mil quinientas posibles Elisas ahí que te puedan ayudar a cargar la maleta. Lo que pasa es que, eso también estaba muy bien justificado, lo que pasa es que ella, pues, como es millonaria y es dueña de una galería de arte, y entonces puede hacer depósitos en el banco, puede traficar, puede ir a Estados Unidos con ese pretexto, ¿no? De que es el curador de arte. Ok. Esa es la cosa. Pero necesitan afianzar ahí, ¿no estás de acuerdo? Sí, sí, está. El escritor necesita amarrar eso para que al espectador le quede muy claro, ¿qué es lo que está pasando y por qué la van a obligar y cómo la van a obligar? Creo que se les está yendo de las manos ese punto. Sí, son cabos como flojos, ¿no? Y la pareja también se les ha ido de las manos, o sea, es una pareja floja al final de cuentas, o sea, es una pareja que no terminas de, ¿no? De querer así, ¿sí? Estamos de acuerdo. Sí, está floja la pareja. Ahorita vamos a continuar. Está más fuerte la de los jóvenes, ¿no? La pareja juvenil. Pues me parece más fuerte todavía hasta el intento de Alcamacho con Leti Calderón, me parece más interesante. Que la pareja protagonista. Que la pareja protagonista. O sea, la pareja protagónica es de flojera, absoluta flojera realmente ya. Y ya tanto besuqueo sin realmente tener una tensión real y buena en la novela en ese sentido.